¿Qué tal Jordi? Pues muy bien, la verdad. Oye, te tengo una sonrisa de oreja a oreja. Estás bien, ¿eh? Yo creo que es algo que me ha caracterizado, ¿no? Durante todo el concurso está sonrisa así de oreja a oreja y... Que no se pierda nunca, por favor. Te voy a confesar que desde el primer momento, cuando entrasteis todos los participantes, nosotros sabíamos que íbamos a tener la suerte de entrevistar a cada uno de los que salían de la academia. Y yo dije desde el principio, mira, el que estoy convencido que va a salir con la pila cargada y sin ningún tipo de movida en la cabeza, va a ser Bruno. Pero porque viendo un poquito tu biografía, lo que has hecho, lo que has tenido que renunciar en esta vida, ¿cuántas veces te han dicho que no, Bruno? ¡Uf! Pues un montón. O sea, en general... Eso hace callo, ¿no? Eso hace que tu cabeza entienda que el no no es tan... Un abismo donde tirarte, es decir... ¡Ay! ¿No? Claro, o sea, tal cual. Mira, a mí me pasa mucho con la percusión, ¿no? Que al final, pues claro, le pegas la primera vez a un tambor y te duele. Le pegas la segunda y bueno, al final le pegas 500 veces y ya tienes un callo que dices y ya puedo pegarle al tambor todo lo que quiera que no me va a doler nunca más. Pues esto es un poco igual, o sea, yo creo que... Pues eso sí, siempre he tenido negativas, ¿no? Ha habido mucha gente que me ha apoyado también. Pero la tónica, pues eso, en concursos y demás, ¿no? Pues era... Yo estuve en Tus Psique Ovales y no pasé. Estuve en La Voz y bueno, me quedé ahí un poco a puertas también. Y al final es lo que te digo, o sea, esto es ir llamando puertas, seguir picando, pico pala y a trabajar, que es lo que nos toca a todos. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que eso, tal cual, se hace callo, se hace callo. Digamos que es el que está como más preparado, creo yo, porque también es el que quizás de los concursantes el que lleva más, nunca mejor dicho, currándose la vida, ¿no? Y buscando la forma de sobrevivir. Que para un chaval tan joven como tú, oye, disculpad las palabras a estas horas de la tarde, pero vaya puut, ¿sabes lo que te quería decir? Bueno, pues ha tenido la suerte de entrar en la academia más famosa de la televisión, en Operación Triunfo. Hablemos de fugitivos, que yo creo que es donde tenemos que concentrar toda la energía ahora. ¿Para cuándo la versión con Mayalen, Bruno? Ayer todo el mundo explotó en redes sociales cuando vio ese ensayo vuestro y hasta los compañeros de Jazz Music lo pusieron de fondo de un videoclip que tú mismo estabas diciendo ¿Pero esto de dónde ha salido? ¿No estás pensando ya en hacer esa versión a dúo? Pues la verdad que sería súper bonito, ¿no? Poder hacer una versión ahí a dúo con cualquiera de los compañeros y con May, pues también. Y la verdad que quedó muy bonita. O sea, eso sí que por ejemplo tuve tiempo, ya digo, es lo que decía a los antiguos compañeros, digo que no, no he dormido mucho, ¿no? Porque era un poco todo el tema este de otra vez, ¿no? Salir, pum, tal. O sea, no he querido meterme mucho en las redes de momento, o sea, ha sido como más, pues eso, picoteos así un poco de antes de dormir y ya está. Y eso sí que lo he visto, por ejemplo, y es una versión preciosa de fugitivos. Queda muy bonita. Puedes entrar en las redes que sabes que no vas a sufrir ningún tipo de ataque ni nada, porque eres como un poquito su hija dentro de Operación Triunfo, ¿no? ¿Eso lo notaste cuando salisteis de la academia, cuando obligatoriamente tuvisteis que salir e iros para casa? Eso que el primer día que dices, bueno, voy a coger el móvil, vamos a ver qué pasa aquí. Oye, pues bien, ¿no? Nadie me pone aquí a caer de un burro. Tal cual, o sea, la verdad que yo encantado del término, un poco suiza. Sí, yo creo que al final, bueno, pues es lo que hablábamos, ¿no? Por X o por Y, pues hay gente que... Que el hecho más sal al concurso, quizá. Claro, que haya un poco más de tal. O sea, pero yo creo que me dediqué, pues exclusivamente, ¿no? A eso, o sea, las relaciones humanas con todos mis compañeros y a la producción musical de, pues eso, a componer, a disfrutar, a aprender de todos mis profesores. O sea, es una experiencia preciosa y vale la pena llevarse solo lo positivo. Entonces sí que cuando salí, pues efectivamente vi que había estado, pues eso, un poco yo como en un término un poco aparte, ¿no? De todo. O sea, era como por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Que es algo que, bueno, me gusta. O sea, la capacidad de tener eso, de empatía, ¿no? Y poder ponerme en un sitio, poder ponerme en otro y al final, pues siempre estar como en el centro y buscando un poco la objetividad dentro de lo posible. Yo creo que también que has tenido suerte porque tu carpeta ha ido junto a Mayalen, ¿no? Y entonces, juntarte con Mayalen, aunque sea en una carpeta de fans de ay, ¿qué les pasa? ¿Se quieren? ¿No se quieren? Tal, lo sé qué. También te da esa sensación de, pues bueno, ¿no? Qué majos, qué bonicos, qué bien. Esto, cuando saliste de la academia, flipaste un poco porque, mira, yo te hago un pequeño recap. Amaya, cuando sale de la academia, de repente todo el mundo le empieza a decir, ay, los aspersores, los aspersores. Y ella ni se acordaba de la imagen de los aspersores ni nada. Entonces debe ser bastante flipante salir de un sitio que te empiezan a hablar de algo que tú ni te recuerdas o no la has vivido así. Claro. A mí me mataron dos veces por internet y yo veía a la gente, ha muerto, ha muerto. Y yo flipaba en colores, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿Es verdad? ¿Cómo debe ser eso de decir, ay, tal, no sé qué, seguro, joder, se quiere mogollón interés. Qué gente que, o sea, pero ¿a dónde ha llegado, no? Claro, pero bueno, al final es lo que decimos, también es un reality, ¿no? O sea, más allá de un talento de, o sea, un concurso de talentos, también es un reality, por lo que decimos, también por el tipo de público, o sea, hay cosas que, que bueno, que enseguida como que se sacan de contexto y se quieren ver y quieren, o sea, yo lo entiendo, ¿no? O sea, que se quiera ver también ese lado y tal, o sea, es totalmente comprensible, pero, no sé, o sea, pues sí, es flipante, porque uno lo vive dentro de una manera, ¿no? Y te sales y dices, madre mía, o sea, pero... ¿Qué he hecho, no? Si yo no lo conciente. ¿Qué es esto? ¿Qué hay, no? Lo dijiste ayer muy bien, cuando entrasteis ahí, de repente es un poquito como la jungla, ¿no? A ver qué pasa, a ver qué ocurre, a ver de qué pie calza este, a ver este otro, no sé qué. ¿Y quién no buscaría cariño y protección y alguien a quien abrazar, no? Sobre todo en ese momento en el que no tienes ni a tus amigos, ni a tu familia, ni a esos referentes tan rápidos en los que sabes que encuentras un poquito de cobijo, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que es un poco eso, o sea, es lo que decíamos, es un poco como por supervivencia que encuentras a personas con las que eres más afín y que mola mucho porque, o sea, es un apoyo constante y mutuo, ¿no? O sea, al final, pues si ella estaba un poco bajo, o sea, si yo estaba un poco bajo, pues ella tiraba para arriba, si ella estaba un poco baja, pues yo tiraba un poco para arriba y así en general. O sea, creo que se ha notado con todos los compañeros, pero sí, está claro que con Mayalen, pues ha habido, pues eso, ¿no? Como más conexión incluso que con el resto en general, pero por el motivo que es lo que decimos. O sea, Mayalen es una bellísima persona, es una tipa que también, ¿no? Pues yo creo que por el hecho de historia también, de dónde venimos los dos, ¿no? Ella que limpiaba en el cole, barriendo y tal, y yo pues eso, carpintero, camarero, y todo lo que ha habido y por haber, pues como que conectamos mucho, ¿no? Porque teníamos esa historia un poco en común. Y esto es un concurso que aunque veas que hay parejas o personas que no se van a llevar nunca bien, mira, por ejemplo, ayer Eli estaba cantando encima del escenario, su miénteme lento, y Ariana estaba tuiteando cómo te quiero, cómo te admiro, qué fuerte Eli. Claro, cuando al principio empezábamos el concurso, decíamos, bueno, la que se va a liar aquí. Y es que todo al final, claro, estás ahí con una carga de trabajo, de emoción, de presión, que me gustaría a mí haber todo el mundo ahí metido dentro, a ver si reaccionarían con la misma paz y la misma tranquilidad, ¿no? Efectivamente. Ahí es donde está el punto, que yo creo que, tal cual como has dicho, o sea, estamos rodeados de cámaras 24 horas al día, los 7 días de la semana, con micrófonos, donde se ve todo, donde se graba todo, donde está todo. Entonces, claro, pues es normal. O sea, nosotros somos humanos, y como todo el mundo, y además, precisamente, o sea, que yo creo que no, que se decía, pues como la decisión más polémica, tal, o sea, más polémica no lo sé, pero a lo mejor de verdad, o sea, el hecho de decir, oye, pues si pasa esto, pasa esto, y se dice, y se comenta, y se habla, y hay una, ¿no? Pues siempre intentamos que haya una especie de debate, de diálogo, y que aprendiéramos todos de los fallos y de los errores. Entonces está, yo creo que está muy bien. Tenéis una madre que os protege al máximo, lo tenía en una entrevista, decía, mira, a mí si se ha liado todos, me da totalmente igual, que son jóvenes, eso es lo de menos, ¿no? Lo peor sería es que si están confabulando para hacer un acentado terrorista, pero cómo, el amar, el darse cariño. Oye, volvemos al tema de Fugitivos, una canción que hiciste con un buen amigo de After Work, Raiden, tú le dijiste ayer, ¿no? Este era el objetivo, poder hacer una canción, sacar un single, algo que antes de Operación Triunfo, quizá podías hacer, porque te lo puedes grabar en tu casa y esas cosas, pero no tenías esta proyección, un millón de visualizaciones en todas las plataformas. Es brutal. La verdad que, claro, o sea, nosotros, yo es lo que decía ayer, el hecho de entrar a Operación Triunfo es básicamente porque tienes un sueño y es vivir de la música, ¿no? Poder hacer una carrera y trabajar de ello y poder vivir de ello, ¿no? Entonces, claro, básicamente era eso, o sea, el objetivo primordial de Operación Triunfo, yo creo que es ese, el poder sacar un single, el intentar que la gente lo vea, lo escuche, que se sienta identificada con la canción y que, pues eso, que poco a poco vaya creciendo, ¿no? Y hacer como una especie de, pues eso, de growing, ¿no? Me encanta. Y la verdad que genial, o sea, estoy súper contento con la acogida que he tenido Fugitivos, o sea, me parece, me parece brutal, honestamente, es lo que, o sea, hace nada, también a otro compañero le decía, o sea, yo hace cinco meses subía un vídeo a YouTube y lo veían tres mil personas. Ahora subo una canción que encima es mía, que ni siquiera es una cover, ¿no? O sea, es algo mío, propio, personal y eso, casi un millón de reproducciones en todas las plataformas, o sea, es alucinante, o sea, estoy, vamos. Y te sale de forma natural, Bruno, porque ayer, por ejemplo, cada vez que lias un mensaje, lo primero que hacías era agradecer a la persona que te había dado el mensaje, unas palabras de cariño, tenías localizada hasta la media, el desto de una fan, ¿sabías? Eso, eso ya te digo, no lo pierdas, es lo más importante porque ha pasado la época de los artistas en el que iban a un hotel y tenían a tropecientas mil fans esperando en la puerta y ¡barrr! Ahora hay otros medios y otras formas y cuanto más en contacto estés con tus seguidoras y con tus seguidores, pues siempre van a estar ahí, eso es muy importante, yo creo que tú lo tienes muy claro, ¿no? Has aprendido la lección. Sí, por supuesto, o sea, yo creo que al final es lo que decimos, los artistas nos debemos por y para nuestro público, ¿no? En el sentido de que, igual la canción que yo haga, que sabes, en plan, te digo, a mí me encanta tal, o a X persona le gusta mucho y es de no sé quién, vale, perfecto, pero si luego la gente no la va a querer escuchar o si luego la gente no se siente identificado con lo que yo estoy haciendo y no quiere ir a mis conciertos, pues se acabó, o sea, y creo que al final también es súper importante y necesario el tratar a los fans también como lo que son, ¿no? O sea, que son personas, que no es algo, ¿no? O sea, igual que los números y tal, ¿no? Hay mucha gente de no, tal, ayer veía pobrecitos, ¿no? Todos ahí en plan, es que al final no voy a llegar al millón en YouTube y tal y es como, o sea, no me importa llegar al millón, o sea, lo que quiero es que cuando la escuchéis, la escuchéis a gusto y que os sentáis identificados y que, que queráis escuchar la canción mil veces, pero que sea progresivo, o sea, no quiero que la pongáis en bucle en producción, ¿no? Con la que meis, con la que meis, ¿no? Claro, y es como, no, o sea, disfrutadla, es un trocito de mí, ahí me ha abierto un canal para vosotros, pues disfrutadla y ya está, y vividla, que es lo que se trata. Y aquí hay traer la vuelta de la esquina, porque ahora termina el hotel, para ti, bueno, tenemos la final muy cerca, que aún estás con ese espíritu, pero tienes fugitivos, cuando te metes en un estudio, ¿cómo va el draft este? ¿Te han hecho alguna oferta ya? ¿En qué estamos? Porque a mí esto del draft me pone muy nervioso, ¿eh? Ya te lo he dicho. Pues lo del draft nos pone nerviosos a todos, o sea, ese es el resumen. Claro, realmente no tenemos información, entonces no he tenido oportunidad de hablar con nadie del tema, o sea, ya te digo, me he levantado hace muy poquito, ¿no? Y todavía nada, o sea, nos hemos metido directamente aquí a las entrevistas, o sea, que no tengo, esa información de momento no la dispongo, pero seguro, o sea, yo aproveché toda la cuarentena para hacer los mayores contactos posibles con productores, con, pues eso, con discográficas también, ¿no? Un poco así de, pues un poco tonteando, llamando puertas, tal, o sea, yo no me voy a quedar quieto, ya creo que se ha quedado claro que yo lo que veo, pues a irrumpir. Así que, vamos, la posibilidad y la oportunidad está ahí, es lo que digo, o sea, al final, el hecho de Operación Triunfo también es esto, ¿no? El que te da una visibilidad y una exponencia que, tanto para lo bueno como para lo humano, pues es bestial. Tienes los ingredientes, Bruno, tienes las cosas muy claras, sabes por dónde van los tiros y sabes que si no es por ti, las cosas no van a salir, no te vas a sentar en una silla, está claro. Claro que no van a venir a la puerta, hola, Bruno, ¿y tú qué? Claro, Bruno. Que estoy descansando, no, 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 luego, luego. Lo tienes muy claro y eso es fantástico. Bueno, oye, no tenemos que robar más tiempo en este primer día de libertad tuya, ya oficialmente fuera de la academia, porque esos dos meses de estar fuera, bueno. Oye, una pregunta, cuando estabais ahí, ¿teníais alguna norma importante que cumplir? Por ejemplo, no podéis hacer videoconferencias con otros compañeros o solo podéis hablar por WhatsApp. ¿Teníais alguna norma así no escrita en ese confinamiento? ¿Cuando estábamos dentro del confinamiento? Ese mismo, en casa. Claro, ¿no? Al final, pues es un poco lo que se vio, o sea, nosotros seguíamos siendo concursantes y nuestra cabeza tenía que estar en el concurso. Entonces, está claro, o sea, obviamente íbamos a tener distracciones por todos lados, ¿no? Y por todos los medios, entonces, cuanto menos, ¿no? O sea, o más concisa fuera la distracción, pues mejor. Por eso todo lo intentábamos hacer. Además, era sobre todo por mantener el canal de operación triunfo vivo. Es decir, si de repente yo cojo mi móvil y me pongo a hacer un directo, ¿no? Pues la gente se viene a verme a mí, a mi directo, pero es que a su vez se pone Samantha a hacer otro directo o tal. Pues al final divides, ¿no? Divide y pensarás. Pero qué experiencia más rara estar en un concurso y darte, entre comillas, por desgracia y por cosas obligadas, el tiempo de poderlo ver desde fuera. Claro. Volver a entrar dentro. Así es. Qué fuerte, ¿eh? Fue muy raro, fue muy raro. Pero no habéis cambiado mucho. No habéis entrado, me parece, con el chip cambiado. Yo creo que habéis vuelto con la misma, digamos, energía o el mismo feeling que os fuiste. Incluso el contrario. O sea, el cambio que yo he visto yo creo que ha sido una madurez y un pozo que nos ha beneficiado a todos. Claro. Hace que estés más tranquilo para la final y para este tramo, ¿no? Claro. O sea, es como que, bueno, ya has visto un poco todo lo que hay, ya sabes más o menos qué puede ser lo peor y qué puede ser lo mejor. Entonces, pon sobre la balanza, mantente un poquito en el centro, sé suiza y tira para adelante. Y porque eres suiza, no te voy a preguntar para ti quién es ganador o ganadora, porque lo dejaste bien claro ayer con a mí. No quiero que me metan en ese terreno. Para mí todos son ganadores y eso habla muy bien de ti. Bueno, Bruno, no te robamos más tiempo. Te esperamos en los estudios de Cadena 100 y de Afterworld para que te vengas aquí con alguno de los instrumentos que tú tocas, porque lo tuyo es coger un instrumento y darle vida. Y que nos hagas un acústico bien potente de este Fugitivos. Ha sido un placer hablar contigo, Bruno. Muchas gracias. Gracias, es un placer, de verdad. Gracias. Vamos a ir viendo el vídeo Lyric de este Fugitivos hasta que esté el vídeo, que supongo que ahora, a partir de ahora, si no me lo grabas dentro de dos horas, estás tardando, ¿eh? Pues vamos a ir los tiros. Un abrazo fuerte, Bruno. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. ¿Qué? ¿Te ha gustado el vídeo? Es que lo hemos hecho con todo el cariño del mundo. Oye, aquí hay muchos más, ¿eh? Para que puedas seguir disfrutando del contenido de Afterworld en el YouTube de Cadena 100. Te puedes suscribir para estar atento y, oye, en fin, a seguir compartiendo, a seguir disfrutando. Hasta luego.